Es factible que Grant se vaya a Pistons por Richard Holmes y intercambiar sus picks A mí me parece una idea muy interesante Cuando la vi planteada, no sé si fue por ti o por otra persona Pero la vi planteada en YouTube y me parece una idea muy interesante Porque solo es bajar un pick Y Richard Holmes encaja en Detroit Y Detroit en este draft, ya sea con el pick 5 o 4 No va a grafear un pick Creo que querrán ser competitivos relativamente pronto Y al mismo tiempo esa bajada, pues Todo depende de si los Kings quieren a Shadon Salt De si quieren a Jadon Ivy Si simplemente quieren bajar un puesto en el draft O conseguir a Jeremy Grant Y tal vez grafear a King & Murray Pero no me parece tan descabellado Estoy seguro de que los Kings quieren más a Jeremy Grant que los Pistons Y al mismo tiempo llevarse del contrato a largo plazo de Richard Holmes No es descabellado para ellos Porque es un jugador que no encaja con la llegada de Sabonis Y los dos mantendrían picks altos en el draft ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.